¿Cuántas veces yo te vi llegar? Con las manos hartas de intentar derribar las estrellas Fuimos a jugar todas las cartas Los recuerdos quedaron con sangre Era tu sangre Ahora dime cómo sigue la historia Si es que ser tan cobarde fue mejor para palpitar Que no viste más allá del desastre Que tal vez no era tarde para quedarse acá Y hacerlo imposible Te arrojaste a la boca del volcán ¿Cuántas veces tú llegaste a mí? Para ser culpables Para ser culpables Devorar y sentir nuestra carne Antes de poder Cantar victoria Los recuerdos quedaron con sangre Era tu sangre Ahora dime ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue la historia? Si es que ser tan cobarde ¿Cuántas veces tú llegaste a mí? ¿Cuántas veces tú llegaste a mí? ¿Cómo sigue la historia? Mejor para palpitar ¿Qué no viste? Mejor para palpitar Mejor para palpitar Mejor para palpitar tarde para quedarse acá y hacerlo imposible. Gracias por ver el video.